Este es el primer pago que vas a recibir por enamorar a mi hija. Si lo logras, va a haber mucho más dinero. Usted no se preocupe, señor. Yo le dije que tengo todo bajo control. Usted confía en mis encantos. Y bien, y va a ser la afortunada. Eso espero, ¿eh? Si no, te la vas a ver conmigo. Es la morena. Su nombre es Jiré. Hasta ahorita nadie ha podido encantarla, pero suerte con eso. Bueno, eso es porque no me ha conocido a mí. Para su buena suerte, tengo un don para encantar mujeres. No se preocupe. Uy, mira ese bombón que viene hacia acá. Te dije que se había fijado en mí. Seguramente viene a pedirme que salga con él. ¿Es en serio, Su? ¿Te vas a emocionar por un desconocido? Ni sabes que quiere. No es ningún desconocido. Es el amor de mi vida. Además, es obvio que se fijó en mí. Tan solo míralo. Está guapísimo. Y ya, Jiré. Por tus actitudes de guapiestas, porque estás sola. Deberías de relajarte. Y aprovechar las oportunidades que te brinda la vida. Ya lo verás. Ese cuero va a ser mío. Observa y aprende. Buenas tardes, chicas. Me preguntaba si... Hola, guapo. No te molestes en hablar. Sí, sí, sí. Sí quiero salir contigo. ¡Su! Nos has tan ofrecida. ¿Qué? Es más que obvio que no dejaba de mirarme. Como soy una mujer que sabe lo que quiere. Pero ya. No perdamos más el tiempo. Soy Su. Mucho gusto. Pues, te equivocas, Su. No te ofendas. Mucho gusto. Pero, en realidad, venía con ella. Te estaba observando desde allá y me llamaste mucho la atención. Es por eso que me acerqué. Porque me gustaría invitarte a salir a algún café o algo. Mucho gusto. Me llamo Eguino. ¿A ella? No, espera. Seguramente ha de ser uno de esos videos de experimentos sociales o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Esa ha de ser. ¿Por qué? ¿De qué otra manera alguien más se fijaría en ella? Bueno, lo siento, amiga. Es que ni siquiera te preocupas por tu aspecto físico. ¿Eres mía? No. No. Sea como sea, pierdes tu tiempo. No estoy interesada. Y... Gracias, amiga, pero... No eran necesarios tus comentarios despectivos. ¿Saben qué? Suerte con su cita. A ella le urge más un hombre que a mí. Con permiso. ¿Pues qué dije? Tan solo expresé la verdad. Es que... Soy la única amiga que tiene. Pero bueno, entonces... ¿Vamos por un café? Oye, ¿qué te pasa? Tampoco es para que le faltes el respeto de esa manera. Oye, por lo menos dame tu nombre. Un número de celular. Sigo sin entender por qué te eligió a ti. No sé, seguramente... No veía, no traía sus lentes o qué sé yo. Ya deja ese tema por la paz. Y no me voy a arrepentir de volverte a hablar. Uy... ¿Alguien amaneció de malas el día de hoy? Oye... ¡Ya! ¡Deja de comer esa porquería! ¿Por qué no mejor comes esto? Mira... Esto que te voy a decir es por la confianza y porque somos mejores amigas. ¿En serio, Jire? Deberías de buscarte... No sé... Un novio. Ya tienes 24 años y pues... Nada de nada. Pues no me quita el sueño el... ¿Esperas a alguien? ¿Y tú qué haces aquí? Eh... Espero que no te moleste, pero... Consigui tu dirección porque quería traerte esto. Y además... Quería invitarte a... Claro que me molesta y me da miedo. Además, soy alérgica a las flores y... Los chocolates me caen mal. Así que... Ya vete, por favor, acosador. Eh... disculpa, disculpa, perdón. Eh... por favor. ¿Qué parte del no, no entiendes? Mira... Solamente te estoy pidiendo una oportunidad. Te juro... Te juro que esto es lo más intenso que voy a hacer. Pero... Yo solo quiero conocerte. Con permiso. Ay... Pero si es el chico guapo del restaurante. Sabía que te habías confundido. Vienes a pedirme disculpas, ¿verdad? Muchas gracias. Están hermosas. Eh... ¿Me permites, por favor? Esto es para Yeri. ¿Qué? ¡Pero por favor! ¡Deja de fingir! ¿Qué no ves que ella te dijo que no? Ella jamás va a andar con ningún chico. Porque no tiene suficiente autoestima. Para que alguien la ame. No es así, mi niña. ¡Y ya! Déjame el camino. Y yo te quiero con este bombón. Pues esta vez sí te equivocas. Decidí darme una oportunidad con él. A ver qué pasa. Después de todo, tengo que aprovechar las oportunidades que da la vida, ¿no? Ten. Ponlas en agua, por favor. Eh... Entonces, ¿qué dices? ¿Vienes conmigo? ¿Te vas a arrepentir ya no haberme elegido a mí? Ya lo veremos. Yo no creo. Le acepté esa salida a ese chico para demostrarle algo a su, pero... En realidad me lo estaba pasando muy bien. No me imaginaba que alguien pudiera tratarme así de bonito, siendo tan atento y romántico conmigo. Me costaba aceptarlo, pero... La verdad... Creo que me estaba interesando por él. De lo bien que la pasábamos juntos. Las siguientes semanas me encargué de enamorar a la fea. De hacerle sentir cosas que jamás nadie había hecho por ella. De mostrarle mi lado más romántico. La pobre estaba tan necesita de amor. Eso era pan comido para mí. Iba a conseguir un dinero tan fácil y sencillo. Mientras tanto, yo le mandaba evidencia a su padre de lo bien que iba el plan y el contrato. Es por eso que ella estaba tan feliz. Y su padre también. No sé qué me estaba pasando, pero... Cada día que pasábamos con él, todo se volvía mejor. Me sentía más feliz, más linda. Me sentía... Me sentía bien. Él era todo lo que había soñado y... Nunca pude tener. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré del... Chico del restaurante. Hasta me atrevo a decir que si... Hasta el día de hoy todo sigue igual... Él sería mi amor verdadero, sin dudarlo. No puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Acaso estaba sintiendo cosas reales por ella? No. Imposible. Yo no puedo enamorarme de una fea. Aunque... Al tenerla frente a mí... No podía evitar sentir mariposas en el estómago. Y solo pensar en ella. Había caído en mi propia trampa. Me estaba enamorando indudablemente de mi presa. Había perdido el control. Mire... Todo este tiempo... Que hemos salido... Pues... He estado tratando de convencerme de algo. Creo que... Si me gustas mucho. Me he dado cuenta de que te amo y... Me gustaría hacerte una pregunta. Quisiera ser mi novia. Sí. Sí, claro que sí. Estaba enamorado de la fea. Era imposible todo lo que estaba pasando. Jire siendo tan fea y con esas actitudes tan raras. Ahora era novia del chico que realmente me había interesado. Y encima el chico más guapo que he conocido. No. Me negaba a aceptar mi derrota. Después de todo lo que hice para que nunca tuviera novio. No era justo. Tenía que bajarle a su novio. Él jamás se podría resistir a mí. Amor. Ya llegué. Estoy en la habitación como me dijiste. No me he equivocado, guapo. Soy Sue. Tu sueño hecho realidad. Sue, ¿tú qué haces aquí? ¿En dónde está Jire? En un lugar seguramente esperándote. Pero... Se va a desilusionar. Se va a desilusionar mucho cuando sepa que estás con una verdadera mujer como yo. Oye, Sue, ¿tú estás loca? No te me acerques, por favor. Mira. Ya te dije. Soy el novio de tu mejor amiga. ¡Y la amo! Sí, loca. Pero por ti. Anda, ya deja de hacerte el difícil que sé muy bien que quieres. Que no, Sue. Entiéndelo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Tú no me gustas. Al que me gustes diré. Siempre fue ella. Y siempre será ella. ¡Pues no te creo! Es imposible que te hayas enamorado de la fea. Y yo voy a descubrir el porqué estás con ella. Y su humillación me la vas a pagar muy caro, Higuino. ¡Idiota! Necesito terminar con el contrato, Jire. ¿Puedo creer que me haya enamorado de Jire de esta manera? Necesito decírselo antes de que alguien más lo sepa. Señor, se lo digo en serio. Ya no puedo seguir con esto. Sabía que te ibas a echar para atrás. Que no tienes los pantalones suficientes para enamorar a mi hija. ¿Sabes qué? ¡Devuélveme todo el dinero! No, 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 señor. Escúchame, por favor. Hay una cosa más importante. No, 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 escúchame, Tommy. Mira, te abrí las puertas de mi casa. Te di todas las herramientas. Lo único que tenías que hacer era enamorarla y hacerla feliz. Y ni siquiera pudiste con eso. Así es que, regrésame el dinero, estafador. ¡Que quiero terminar con el contrato ya! ¿Por qué? ¡Me di cuenta de que estoy enamorado de su hija! Sí, señor. Te quiero ser muy sincero. ¿Quiere el dinero? ¡Eso es lo que quiere! ¡Mira, aquí está! ¡Tómelo! ¡Eso es lo que menos me interesa! Sabía que había algo turbio en todo esto. Ahora sí, Equino. Me las vas a pagar. Lo único que me importa es estar al lado de su hija. Hacerla feliz como ella me hace a mí. ¿Qué? Lo que escuchó, señor. Su hija es una mujer maravillosa. Pero, lo que pasa es que no tenía amor propio. Ni siquiera tenía confianza en ella. Pero descubrí en ella a la mujer de mis sueños. Ahora, no me gustaría que hubiera un contrato de por medio que a futuro arruinara nuestra relación. Solo quiero estar el resto de mi vida a su lado y amarla como ella me ama a mí. Pobre Yire. ¿Cuánto va a sufrir cuando exponga a su noviecito de mentiras en su fiesta de cumpleaños? Y así, ya no voy a quedar como la loca. Ya lo verás. De mí, nadie se muerla. Yire sabrá la verdad y logrará perdonar a Eguino. ¿Su saldrá con la suya logrando que Eguino y Yire terminen? ¿Eguino y Yire podrá disfrutar de su amor sin barreras? ¿Qué crees que pasará? Descúbrelo en el siguiente capítulo.